El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bienvenidos, muy buena noche, damos inicio así a esta hora a una nueva edición de GPS. Hoy es día 9 de marzo. Linda fecha, ¿verdad? Bienvenida, Julieta. Buenas noches. Yamil, muy buenas noches para usted, para todos los que nos acompañan. Nos encanta saludarlos en este espacio y queremos que nos acompañen a través de las redes sociales. Arroba GPS por CMI en Twitter, en Instagram y nuestra página en Facebook. La señal en vivo de este espacio, usted puede verla a través de www.cmi.com.co. Algunos temas que vamos a tratar hoy. Los afrodisíacos, ¿es mito o es realidad? Ya saben de qué vamos a hablar. La prisión de Guantánamo, una promesa de campaña al presidente Barack Obama y ya hay gran presión para que la cumpla. Una reflexión sobre el ahorro de energía. ¿Sabe usted cuánto de energía consumen los electrodomésticos que hay en su casa? Y el festival Estéreo Picnic que empieza mañana aquí en Bogotá. Así inicia, GPS. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué voy, Jimena? Hola, Jimena. Pues muy bien, hoy vamos a hablar de un tema bastante sugestivo que se ha convertido como en un mito, como una realidad, el cuento de los afrodisíacos. Siempre esperé este momento porque sí creo, no, de verdad lo confieso, siempre tuve dudas sobre si es o no cierto la influencia que puede tener la ingesta de un alimento en su comportamiento, algunas veces sexual, otras veces, ¿qué digo? No, en su desempeño, en su desempeño. Pero ustedes, a ver, ¿acuden alguno por casualidad? No, yo no creo en los alimentos afrodisíacos. Personalmente, no lo creo. No, yo sí creo en los poderes de los alimentos, sí creo absolutamente, pero así como que uno acuda para, no, o sea, no como un propósito. Exacto, bueno, aquí hay muchas cosas que hablar. Primero que todo, los afrodisíacos, no hay una evidencia científica, no hay un artículo científico, un estudio con cien su donde diga efectivamente los afrodisíacos sirven. Lo que pasa es que tienen un gran efecto placebo, un efecto de satisfacción. Entonces, lo otro también que acompaña todo este efecto placebo es que son vasodilatadores, por ejemplo, el ají. Mucha gente cree que el picante es un potente afrodisíaco, pero resulta que es vasodilatador, entonces, el vasodilatador, obviamente. Las comidas, las comidas son hipercalóricas, o sea, te llenan como de una energía y usted se siente como muy bien, pero resulta que es sensación más no un real efecto científico médico comprobado. ¿Qué tienen en común la maca, el cuerno de rinoceronte, el guaraná o quizás el chocolate? Que son afrodisíacos, sustancias, plantas, alimentos o bebidas como el berraquillo que se convierten en el apoyo de quienes a falta de deseo sexual recurren a ellos. Tengo varios clientes y ellos vienen cada tercer día, cada cuarto día, más que todo los fines de semana, viernes, sábado y domingo, pues por ahí tienen sus novias, sus amiguitas para salir. Entonces vienen, se toman su juguito, se fortalecen, se llenan de energía y se van de una noche bien buena, parrosa. Luz Dari hace referencia al berraquillo, un tradicional jugo que se vende en una de las plazas de mercado de Bogotá que contiene cangrejo, ostras, vino, brandy, suplementos nutricionales, sabajón, hasta borojó. Un jugo que según las creencias regenera células muertas, sirve para la caída del pelo y por supuesto, es afrodisíaco. Mucha energía, y es muy saludable. Pero para la ciencia no hay evidencia de que este jugo o de los innumerables afrodisíacos que hay en el mundo sirvan para aumentar el deseo. Los afrodisíacos realmente no sirven y está demostrado científicamente que no tienen ninguna utilidad desde el campo de vista efecto real. Sin embargo, al afrodisíaco siempre se le han asignado esos poderes míticos y que generalmente corresponden a esas carencias que tenemos los seres humanos. Generalmente las personas tienen alguna dificultad y tratan de suplementar esa dificultad con los afrodisíacos. Mirando un poco más allá, la cultura oriental es rica en este tipo de elementos. Hay otros productos naturales de origen chino y oriental como el ginseng, el jingo, que parece ser que tienen un efecto vasodilatador. Pero no hay ningún estudio que realmente lo demuestre y que nos diga, oiga, sí, esto reemplaza un medicamento. En la cultura oriental está el ginseng, una planta muy antigua que controla la energía sexual. Pero lo que a veces se pasa por alto son sus efectos secundarios en determinados pacientes como los hipertensos. En vez de placer, sufren otras dolencias. Pacientes que previamente son hipertensos puede favorecer que aumente la tensión porque es un tonificante del chi y del yan. Yan es como la actividad del organismo y puede subir los efectos en los pacientes hipertensos que pueden generar fácilmente cuadros de picos hipertensivos y por eso no es adecuado, por ejemplo, en un paciente hipertenso. Hay que tener en cuenta que algunas plantas, por ejemplo, de las que mencionábamos antes, como el ginseng o el jingo biloba, pueden producir efectos secundarios negativos en otras cosas. Pueden producir alteración en la coagulación. Otro de los conocidos afrodisiacos orientales es el jingo biloba, que también es un vasodilatador. Por el contrario, el guaraná es un vitalizador. El guaraná tiene algo muy particular y es que tiene casi un 8% de cafeína. Tiene teofilina, teobromina, que son muchas de las antinas que están presentes en el té, en el café, en el chocolate incluso. Y esto es un estimulante del sistema nervioso central muy estudiado también. El guaraná también ha sido investigado y favorece la producción de neurotransmisores excitatorios en el sistema nervioso central. Pero volvamos a la realidad. ¿Hay falta de deseo sexual o quizás hay un problema de fondo? ¿No hay ganas o hay una disfunción eréctil? Causas que pueden ser manejadas con un adecuado tratamiento. Muchos pacientes llegan a la consulta con ese pensamiento mítico de querer buscar un afrodisiaco y vienen a buscar a un médico para que les dé un afrodisiaco. Lo primero que uno hace es decir, oígame, no existen los afrodisiacos. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Buscar si el paciente tiene alguna deficiencia. Desde el punto de vista cultural, seguramente la gente los va a seguir consumiendo. Lo importante es que no le hagan daño, pero lo más recomendable es que la gente consulte a su médico, al urólogo o a su médico de cabecera para que podamos estudiar qué otras cosas pasan. Gracias, Jimena. Bueno, con mucho gusto. Atendiendo las solicitudes de todos ustedes, de miles de televidentes que nos escriben, siempre para darnos sugerencias, para proponernos cosas de manera muy generosa, además lo hacen y aprovecho para agradecerles profundamente toda su actividad en las redes sociales con GPS. Esta es una de ellas y tiene que ver con música. Aquí está. El gran Ángel Canales, muy amablemente nos ha escrito Alex N8, Alexander Nieto, y nos dice que por qué no recordamos algo de este señor. A mí me parece una recomendación muy buena, pero es algo cruel, porque escuchar a Ángel Canales con café, pues es más bien difícil, pero vamos a hacer aquí el intento. ¿Y la gente cómo sabe que usted tiene café ahí, no agua aromática? No, es café. Por ejemplo. Son muy estrictos en el trabajo y estamos en horas laborales. Agua aromática. Agua aromática. No, el mío es café. Ángel Canales es un músico puertorriqueño, se crió en Harlem, en Nueva York, arrancando la década de los 70, se metió por el lado de la salsa, de la mano también, con artistas como Willy Colón, como Johnny Colón, como los hermanos Lebrón. Ahí se crió este señor, a quien llamaban el diferente, por su forma de interpretar, por su forma de comportarse en el escenario, y a quien le decían el joyero de la salsa también, porque se abría sus camisas para que la gente viera todas sus cadenas que le encantaba portar en sus presentaciones. Es una de las voces vivas más importantes de la salsa, debe andar por los 65 años, y uno de sus grandes éxitos, nostalgia de finales de los años 70, del año 79. De esta no se dice nada, dejamos que la disfruten. Después así brindar, por los fracasos del amor.